Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Sí, qué creativa, ¿eh? Está genial Y creo que se quedará con una sin publicar Creo que hay una todavía sin publicar Voy a reiniciarla, sí Yo creo que sí, que hay una que está hecha y no Bueno, esto que hay que toque, a ver Poemas Olvidados Vení, cremos A ver, por favor, que se vea, cremos, le llaman Poemas Olvidados, Miguel Oscar Menaza, Madrid 2021 La publicación de un nuevo libro de poesía de Miguel Oscar Menaza es siempre un acontecimiento Es este un autor que nunca deja de sorprendernos Por lo que cualquier nueva publicación alienta nuestra curiosidad Porque sabemos que nos llevará a territorios en los que poder soñar, vivir otras vidas Sabemos que el trabajo de escritor es un oficio sin tregua Que no tiene horarios de salida ni permite tiempo de descanso Eso es lo que Menaza no transmite con su incansable labor Con la manera en que lleva adelante su escritura La originalidad de Menaza reside en que no pretende ser original Trata dedicados asuntos de manera directa Con una sinceridad que difícilmente se encuentra hoy día Y a la vez una sutileza poética de primer orden En el presente volumen cuesta trabajo creer que estos poemas hayan sido descartados de otros libros Porque en él están todos los temas que arraigan en su escritura Con esa frescura y actualidad que nos llevarían a pensar que acaban de ser escritos En los primeros poemas del libro hay un reconocimiento histórico El exilio tratado a través del color de las banderas de Argentina y España Podríamos decir que en este poema Abismos de penumbras Une dos de sus grandes pasiones La escritura y la pintura Hay poemas de dura crítica a los dirigentes de este mundo enrevesado Y a sus argucias para conseguir beneficios a costa de todo Incluidas vidas humanas, guerras fatales, desunión y pobreza Y de crítica social donde los políticos no se salvan del fino bisturí Con que amenaza disecciona sus actos Su vileza y falta de honestidad frente al pueblo O la mala gestión de acontecimientos que se podían haber evitado Como el poema Nunca más En este sentido hay que destacar el poema Maltrato familiar Donde nos muestra Lo equivocados que están los gobiernos Respecto a un tema tan delicado Al que erróneamente llaman violencia de género Y que tiene que abordarse con medidas más adecuadas Para que la mujer no salga perjudicada Nos habla también del trabajo Concepto fundamental en su escritura A través del cual ha llegado a construir su obra Y también la ideología de cuantos han intentado conseguir efectos en la realidad El saber de la vida se asoma Para recordarnos que siempre se puede Y se debe Aprender algo más Hay en este libro un lugar para la música Su experiencia con los cintos grises No exento de esa mirada que analiza el actual negocio discográfico Sus tejemanejes y estrategias Y a faltar el tema de la mujer siempre presente en su escritura Porque tenemos varios ejemplos de ellas Sus frases y sus consecuencias Ella es múltiple y tiene mil rostros Fuente inagotable para la poesía de menaza Quien insiste en retratarla para quizá conocerla algún día Una ella en concreto es Olga A quien dedica dos poemas En su 60 cumpleaños y el que cierra el libro Bodas de oro Compañía de vida y aventuras para el poeta Esta mujer siempre presente en su escritura Hay cosas que no se hacen Y si se hacen no se dicen Y si se dicen no se cuentan los detalles Aforismo este que aparece en el poema Cuando quieras engañar Y que nos muestra el saber vital Y la capacidad de síntesis del poeta Este libro es una pequeña joya de la literatura Y está a nuestra disposición Aprovechemos la oportunidad que se nos brinda Feliz lectura Carmen Salamanca Del libro Poemas olvidados Cumplir 62 años Hace 20 años ya Es una puta loca No, no va, no va Así no va No va No va sumando Cómo se va la vida Cómo se vive la muerte Que están callando La cerimota Virginia Sí Una cara a la muerte Viste, boluda Joder con la muerte Cumplir 62 años Cumplir 62 años Desde mi ciudad natal Hoy recibí una carta Donde me decían Que al cumplir 62 años Provocaría grandes inundaciones En América y en el resto del mundo Que no me preocupara Me decían Que no eres tú Son tus 62 años Es la encarnación pura del diluvio De una vieja leyenda Y de tu canto Ha de ocurrir exactamente A los 62 años Cuando el poeta se rompa En la tormenta En verdad No hice caso De la carta Aunque me di cuenta Que las inundaciones Asolaban el mundo En la inteligente Y sabia Europa Los ciudadanos Se morían Tragados por el agua Como en un país pobre Donde el agua Se espera todo el día Al borde de la muerte Por su falta Y cuando viene el agua Borra los Y todos los límites Y ya Sin que nadie pueda Detener el agua Reina la muerte Por doquier Ni Rusia poderosa Ni China comunista Con su millón De voluntarios Con su millón De voluntarios Pudieron detener El influjo Marino del agua Al cumplir 62 años También Debo decirlo Sintieron El látigo Del agua Los implantadores De un vivir Que nadie Habrá de soportar Sin desorden Sin niebla Sin esos altibajos Del dolor Y la risa Sin el oscuro Sexo De las altas Pasiones Sin ese amor Imposible Y grandioso Del poema Que habremos De escribir Tal vez Más adelante Esos Estados Unidos Modernos Del terror Esos hombres Repletos Del poder De las armas Irían a morir Ahogados Propiamente En sus llantos Y si no quiero Hablar del hombre Como se debería Es porque el hombre Lo fue todo Y nada le gustó Ni serpiente Ni árbol Ni ciego Ni profeta Ni furtivo Alcahuete Ni hombre De la ley No quiso Nunca ser obrero Patrón Y nunca Tuvo fábrica Y nada Se cosechaba En él Y cuando A pesar suyo De su vigilancia Alguna uva Crecía En el desierto Sin pronunciar Palabra Se la bebía Era imposible Vivir en ese mundo Todo el mundo Moría Y el que no moría Esperaba morir Era imposible Amar en ese mundo O tener ilusiones Y sin embargo Me pasa que Todo lo que hago Lo que amo Vocifero O trabajo Es solo para Seguir viviendo Y cual drogaricto Aferrado a su presa Estoy dispuesto A todo Por vivir Vendrán Desesperados Los muertos Reclamando el derecho A estar muertos Vendrán Alas del tiempo A volar en nosotros El adiós De la vida Más Mi droga El deseo De vivir Contra todo Sentará en sus rodillas A los muertos Y en la mesa A comer Tranquilamente Las alas De la Dios Hay que conformarse Con poco ¿No quieres la maquinita esa? Hay que conformarse Con poco ¿No? Unos se escriben bien Y otros tienen fama A las cinco en punto De la tarde A las cinco en punto De la tarde En el estilo En el estilo Lorqueano Pero al revés Me encontraré Con tres mujeres Al unísono Para abordar Mi piel De las próximas Siete décadas Se ve todo fulgor Y todo agonía Al mismo tiempo Fingiendo confusión Haciendo como que yo sabía Desde hace mucho tiempo Que un día Tres mujeres Al verme decaído Tal vez triste Harían para mí Bailes y amores Enamoradas Acaso De mi perfil egipcio O viciosas Del semen De los hombres ancianos O tal vez Delicada Informe Enamorada Del brío De los astros No vio Nunca Hombre Alguno Y no sabe decir Soy una mujer Llegado el caso Les diré Soy un macho verdadero Yo no haré nada El baile Era frenético Hubo un instante Que tuve que contarla Serán tres Pero también Millones La historia Esa que estoy escribiendo No sabe cómo empieza Sí, ¿no? Viene La masturbadora De las siete y media De la mañana Me masturba Y en un Resistiente Desinfectado Tira el semen Y lo lleva A la casa Donde se producen Los niños Y con el Tachito de semen Embarazan A 15, 20, 30 Mujeres Todos los días Para cambiar El estilo del hombre Para que el hombre Se parezca más Al hombre No sé qué resultado Pero digo Cómo es la cosa Me masturbo Bien, madre Hasta la eyaculación El otro día Se lo dije Pero lo único Que te interesa Es la eyaculación No funciona No funciona Esta mierda No es como Estamos equivocados Vivimos como Si las cosas Funcionaran Y no funcionan Doctora Usted sí que es bárbara Hace funcionar Cualquier cosa Ya Algo habrá heredado Pero esto Lo obtuvo Gasset ¿No? Pero Sí Por aquí Irene Llano Melero Saluda Y dice Que también es escritora Que ha escrito un libro Y dice Profesor Menaza ¿Cómo puedo contactar Con ustedes? ¿Estás contactando? ¿Estás contactando, Irene? ¿Qué quiere ella? ¿Que leamos libros? A lo mejor Quiere inseminarse ¡Ah! De un juego Muy logrado En el barrio El cine Que mande el libro ¡Ay, hola! ¡Qué buen libro! ¡Qué bueno! Cuando claves tus ojos En el futuro Cuando claves tus ojos En el futuro Verás Galopando Camillo azul En medio del desierto Enarbolando Aquella palabra Que tanta leche dio Libertad 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 Es un juego Lo que dice Aquí hay dos palabras Que están Un tal hecho Dice que no le hace gracia ¿Qué cosa no hace gracia? Mi chiste ¿Qué chiste le hiciste vos? El de la inseminación Que quería ser inseminada No se puede Era en el contexto No se puede andar diciendo a la gente Lo que uno desea Claro Pero era para ser una mujer nueva ¿No? Era ¿Cómo me llame bien? Que se trataba de generar Personas humanas ¿No? Humanas Humanos nuevos ¿No? No era tanto la inseminación Era una novela Era una metáfora Entonces se lo toma todo mismo Se lo toma muy aquella Así nos jodemos Si me hacen una paja todos los días Más en el ejaculado Me dejan seco Por lo que cuesta Abrir Abismos de penumbras Ay, qué lindo Ay, qué lindo Abismos de penumbras De grises deslumbrantes Donde aún lo que brilla No es lo verdadero Ahí donde los sueños Bordan silenciosos Próximos desvaríos La niebla Se hace niebla Y la luz Antes de que yo cumpliera 64 años Y la luz Ya era luz Hoy mismo Al desayuno Sobre el pan tostado Vi cabalgar luciérnagas Tratando de alumbrar La sombra de mí mismo Que Acompasadamente Como final de un acto silencioso Caía sobre mí Di un paso para atrás Como en el tango Y le dije Tú eres mi sombra Pero el que te persigue Soy yo Caballo Subo siempre En la calle En los hipódromos En el trabajo En la policía Y en la mesa de comer En la casa de mi abuela Un caballo Percherón Tierno Pero un poco gordo Sentado en una sillita Sus patas Más delanteras Sus manos Quiero decir En perfecta posición Sobre la mesa Con delicadeza extrema Esperando que un humano Le pida permiso a Dios Para empezar a comer Después de mi abuelo He montado caballos azul y blanco Como banderas de patria Y que después abandoné Hoy sin más Amo la rosa Donde Gualda y grana Aguardan Que me entregue A los colores Que dan vida A lo español Rojo enamorado Furia española Rojo sangre de toro Nuestra crueldad Rojo Pequeñas gotas Perdidas en el bosque Algún soldado ha muerto Un hombre lo mató Quiero ganarlo todo Pero el Gualda me acompaña Amarillo maricón De mala suerte encumbrado Fuerza Si tengo hasta tengo amor Solo me falta que el Gualda Me quiera vivo Hoy No le pido nada a nadie Alcántalo No le pido nada a nadie Y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando Y ese es mi único don Al mendigo en la vereda Yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente Y él me sonríe al pasar El mendigo y yo Tenemos algo en común Los dos pedimos El pan y yo Amor Y lo peor Los dos sabemos Que la falta de pan mata Y lo peor Los dos sabemos La falta de amor También ¡Bravo! 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 La vivenil ligera La vivenil ligera La vivenil ligera Y llena de hojarasca Es el invierno Dije Y ella hizo el invierno Se abalanzó sobre mí Y caímos abrazados al abismo Ella cayendo Tuvo miedo Y yo pensé Que estaba enamorada Y tan enamorada Que se abrazó a mí Y quedamos suspendidos en el aire El amor Había inflado nuestro corazón Esa energía Nos bastó para llegar a tierra Sin daños aparentes Ahí Fuimos felices Al tiempo Perdimos el deseo de volar Y nos plantamos en el jardín Y algo Crecimos Preparando el amor Sus cuerpos al unísono Estallando Aunque estaban muy lejos Cuando tu voz recorre Los cables increíbles Esos cables que transportan A alguna humanidad Cuando tu voz Volando sobre la tierra El río La pequeña colina El imponente océano Llega hasta mi desnuda Carne Palabras incendiadas Preparando el amor Amor Dinero Belleza Amor Dinero Belleza De eso Yo no tengo más Algunos versos me quedan Algunos cuadros también Y un poco de alma me queda Para quien quiera tener Muy bien Muy bien Es que es una caqueta Cuatro versos No Seis Seis versos Una modalidad nueva Se llama Sestina La capilla Yo soy una mujer Yo soy una mujer muy distinguida Y cuando bailo Marco el compás Un paso hacia adelante Setenta para atrás Y al volver No puedo encontrar mi lugar Nunca llego temprano Ni para ver a mi amado Y esa costumbre la tengo Desde el colegio primario Bailo muy bien Y sé comprar el pan Hacer el amor Limpiando el zaguán Y cuando sueño Me sueño bella Con mucho dinero Y un novio galán Después me despierto Muy temprano Al alba Y voy por la vida De aquí para allá La mujer del comisario La mujer del comisario Se fue a caminar solita Y los críticos del barrio La quisieron maltratar La mujer era valiente Y estaba bien entrenada Y sin pronunciar palabra Los dejó que se acercaran Y cuando estaba muy cerca Y cuando estaba muy cerca A punto de criticarla Disparó con su revólver Y sin culpa Y sin culpa Los hirió En el culo Y en la cara Era un revólver pequeño Casi de juguete Era Regalo de su marido Para ver a su mujer Manejando la pistola Pero al verla disparar Corrió nervioso A su lado Y le preguntó severo ¿Qué has hecho amor? ¿Qué has hecho? Y ella contestó segura No te preocupes mi amor Que no heriría un ser humano Eran críticos mi amor Eran críticos de nada Así surge el poema No soy marginal Y no soy normal Yo vivo en el aire Y no como pan Todas las mañanas Voy a trabajar Y no me interesa Si alguien habla mal Ya de mediodía Me siento a comer A mi lado ella Que come también Nos miramos el cuerpo Nos tocamos el alma Así surge el poema Y algún beso también Y después de aquel beso Morir ya no quiero Solo quiero sus labios Besar y besar Besar Estábamos con la banda Camino de la canción De golpe entró mi amada Y un gran lío nos armó Besó al cantor en la boca Y al baterista en el cuello Al bajo le aconsejó Que se subiera a una silla Y a la eléctrica guitarra Y a la eléctrica guitarra Le di un beso en la garganta Era una barbaridad Y hasta yo me sentí mal Cuando le dije sonriente Que no me tocara más Soy el letrista Le dije Y si te portas muy mal Te borro de las canciones Para siempre y nunca más Me porte como me porte Y aunque te enojes conmigo Indios grises Han de amarme Porque yo soy la pasión Estábamos con la banda Camino de la canción De golpe llegó mi amada Y un gran lío nos armó Sí, sí, señores Sí, sí, señores Me he vuelto loco Por la muchacha de aquel portal No es nada bella Nada coqueta Pero cómo se mueve para bailar Cuando comienza la danza Ella deja de ser ella Y su cuerpo se hace alma Cuando comienza a bailar Y su hermosura es tan alta Que nadie podrá alcanzar Ella es la flor Y es el poema Y sus nalgas hacen música Cuando con sus movimientos Ella nos marca el compás No es nada bella Nada coqueta Pero cómo se mueve para bailar Cuando comienza la danza Ella deja de ser ella Y su cuerpo se hace alma Cuando comienza a bailar Una canción total Te dice hasta lo que tenés que repetir y todo Sí Se equivocó la paloma El gran año pasado Tratando de salvar a toda la humanidad Investigar que hicimos El centro de Bactá La entraña del desierto Y que nadie lo dude El culo de mi mamá Y la investigación Resultó una porquería En Bactá En Bactá Nada encontramos Y en el culo de mi madre Solo caca Solo caca Pero ya teníamos a todos los soldaditos Dispuestos a matar Para salvar la humanidad Pero ya teníamos a todos los soldaditos Dispuestos a morir Para agradar al emperador Sin saber los pobrecitos Sin saber los pobrecitos Que después de la matanza La gran madre de las guerras Habría de comenzar Que cuando el emperador Rodeado de meretrices Y tres o cuatro contables Dijo en voz alta Muy alta Muchachos Mis muchachos La guerra ha terminado Y esta vez hemos ganado Por muerte y desolación En ese momento Ningún soldado sabía Que después de la matanza La guerra comenzaría El emperador Haciéndose el idiota Le daba de comer A un canguro americano Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían Morían Buscando por Bagdad Lo que no existió jamás Dos mil soldados Americanos Y muertos De muerte no natural Y declarada la paz Hablaban con claridad Hablaban con claridad Que el emperador Y consortes Hicieron las cosas mal Y la televisión Nunca lo dijo Y la televisión Nunca lo dijo Ningún soldado sabía Que después de la matanza La guerra comenzaría Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían Y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió Jamás Y el dos Nunca más Cuando yo le dije Al jefe del gobierno Hagamos presupuestos Que nos hagan quedar bien Con todo el personal El burro me contestó Al anochecer Me siento igualito Que Nerón Solo me gusta incendiar Romper todo lo hecho Disparar sobre el caído Y luego Prenderle fuego Para poder disfrutar Aquí En Madrid capital Como Nerón disfrutaba Cuando Roma Se incendiaba Comienzo el vuelo Comienzo el vuelo Con mis cosas ya hechas Comienzo el vuelo Con mis cosas ya hechas Y comienzo a volar Ansioso con el vuelo Tengo que convencerme La carne no pesa Aunque se arrume O se pervierta Aunque se rompa O se agriete Para siempre Que no pesa Hombre Que no pesa Mujer La carne no pesa Aunque muera O resucite Aunque advenga El poema O quede ahí Tirada Para siempre La carne Amada mía Ni cuando el alma muere Deja de volar Como el amor Así me gustaría ser Como el amor Tocando aquí y allá Volando libremente Sin dejar señales Sin dejar huellas Invisible al partir Iba por la calle Estamos escuchando A la incomparable Luchadora Que se vino con un pantalón roto de manga Y ahora Mira como viste Iba por la calle Iba por la calle Y me puse a cantar Una nueva canción De mi propia intención Y vino la policía Y me quería arrestar Y el inspector de hacienda Que quería ya cobrar Y después la discográfica Vino y me dijo Usted está loco señor Así no podrá cantar Si quiere cantar Tendrá que tener una discográfica Ser amigo del juez Y novio o casi novia De dos o tres señores De la televisión Y de los programas Que la radio dice Muy fuerte a los gritos Amar la canción Que su cantor desafina Y además Entre los dos No saben siquiera Tocar el trombón Y al contestarle al juez Amigo de la discográfica Que el pueblo ya canta Mi bella canción El tipejo me dijo Es por eso mismo Que te ponemos pegas Por las dudas Tu canción Nos quite la clientela Estábamos de sobremesa Estábamos de sobremesa Cuando apareció la abuela Diciéndonos a los gritos De la radio me han llamado Desde un programa Que escucha hasta mi nieto pequeño Cuando toca la trompeta Mamando el biberón Un programa que es muy chuli Anda ya, anda ya Porque buscan indios grises Para reírse y bailar Y aquí estamos Señor locutor Para que usted se divierta Con nuestra canción Y no crea Que le vamos a cantar De política, de sexo O de basura moral Solo queremos decir Que traemos esta flor Que parrios Nuestro cantor Y el señor aquí presente Para servirle mejor Y no tocamos la flauta Porque flauta no tenemos Y no tocamos el violín Porque tampoco tenemos Y si venimos los dos solos En representación Es porque los indios grises Ya no mienten Ya no mienten El músico Es Quepa Ríos Y el gran poeta Soy yo Y como me pica la mano Uy, dinero Suerte Guárdalo Murga de la Juventud Grupo Cero Desde el centro de Madrid Viene la Juventud Cero Murgueros Murgueros sin estilo Por pura diversión El 2005 Acontece Para que yo Venga a cantar Soy la juventud Se siente Soy como aquel vendaval He decidido heredar La Biblioteca Nacional Somos jóvenes Y cultos Ten cuidado Dictador Que no hay dictador Que llegue Al poema Que soy yo Desde el centro de Madrid Viene la Juventud Cero Murgueros Murgueros sin estilo Por pura diversión Conocemos Somos Vallecas Conocemos Serrano Facultad conocimos Y ya nos alcanzó La Juventud Somos la Juventud Que no tiene candor Que no tiene ilusión Somos la Juventud Que solo sabe cantar Somos la Juventud Que solo sabe bailar No queremos alcanzar Ninguna meta Aunque yo sea el que toca La pandereta Solo queremos vivir Solo queremos vivir Como dictan nuestros sueños Como dictan nuestros sueños Solo queremos vivir Como dictan nuestros sueños Alzó el tirano la mano Y en esta vez se la corté yo En este verso lo digo Para Olga en su 60 cumpleaños 60 años no son nada Si los comparo con 140 Así que amada mía A los 60 Una nueva vida habrás de comenzar Iremos al cine Y a comprar patatas Como si la vida recién comenzara Te pediré una tortilla Y tú le pondrás cebolla Y yo te diré Querida Mi mamá eso no lo hacía Nos haremos socios De la tercera edad Y así todos juntos Iremos de carnaval Dentro de 10 años Le daré su libertad Y se podrá ir a bailar Hasta con mi amigo Juan Somos jóvenes Somos viejos Nadie lo podrá saber Porque bailando y bailando Nadie puede ver muy bien Y si nadie ve No hay arruga que valga Porque todo el deseo Siempre viene del alma Y si nadie ve No hay belleza que valga Porque todo el amor Siempre vino del alma Así que amada mía Vamos a festejar Que a los 60 años Puedas comenzar Con tus nuevos 60 La primera escolaridad Muy bien Vivimos en un mundo Vivimos en un mundo Donde para tener una gran ilusión Se necesita tener un millón Con el millón en la mano Me dirijo a una gran tienda Donde pretendo comprar mi ilusión Y ya no queda Y cuando sales de compras Rompes toda la ilusión Porque nadie ha de venderte Lo que está en tu corazón Para tener ilusiones Las tendrás que fabricar Proyectando Proyectando Y algún día Trabajar Trabajando 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 Tomé mi felicidad Y una vez hecha Lo sé Le permitiré volar Y si alguien será feliz Te lo aseguro Y alguien será feliz Te lo aseguro Y alguien será feliz Te lo aseguro La felicidad volando Verá que yo la amaba Bella y perfecta Para ponerla en el mundo Y con amor Pedirle libertad Alguien será feliz Te lo aseguro Alguien será feliz Te lo aseguro Ella esperaba quieta Ella esperaba quieta Ella esperaba quieta Que alguien la matara Y nadie quiso nunca Hacer ese trabajo Llegaron asesinos De todas las ciudades Y al verla ahí Tan quieta Ninguno disparó Ella de tanto en tanto Abría sus dos hojazos Se incorporaba medias Y decía que no Yo quisiera producir Yo quisiera producir En el alma de la gente Un saber impuestionable Sobre la vida y la muerte Tengan cuidado señores No se dejen convencer La muerte siempre es la muerte Pero el que muere es aquel Y en el trabajo puedo asegurar Que aquel que trabaje Comerá su pan Y si no le alcanza Trabaje algo más Más tenga cuidado No vaya a enfermar En el hospital central Y también en lo privado Según la suerte que tengas Vivirás o morirás Y no quiero aconsejarte Más follar es evidente Te entretiene Te entretiene Y te cura De algún mal Y después queda muy bien Hacerle ciertos regalos Que mejoran la salud Y la ponen muy contenta Cuando ella ríe Ríe Muchacho Ponte a temblar Porque su amor verdadero Está a punto de estallar Cuando quieras engañar Cuando quieras engañar A tu hombre Marido o concubino Recuerda la frase De aquel general Que escapa de la guerra Para poder amar Y mientras él Rodaba por el suelo Abrazado a una desconocida Dos mil soldados murieron Porque su general Estaba por el suelo Jugando como un niño Con la mujer espía Que le habían enviado Para que el general No llegara a la batalla ¿Tiene algo que decir? Dijo el supremo juez Militar y militar Se miraron a los ojos Y nuestro general Dijo en voz alta Hay cosas que no se hacen Y si se hacen No se dicen Y si alguien me tortura Como usted quisiera hacer Algo diré Algo diré Pero los detalles Nunca contaré Así querida mía Si me quieres engañar Debes comprarte Un teléfono celular Para poder llamarme Y decirme tonterías Y yo no pueda saber En donde carajo estás No te doy esos consejos Solo por tu libertad También a mí me gusta Liberarme en soledad Ella necesita ¿Qué? Ella necesita Ella necesita ser maltratada Para poder vivir en plena infancia Una madre prostituta Que llegaba a cualquier hora Y un padre siempre borracho Que cuando la puta Llegaba del trabajo El borracho le pegaba Hasta dejar la morada Y cuando de un golpe La dejaba desmayada Corría atrás de mí Que era apenas una niña Y cuando me alcanzaba Se relamía Y primero se movía Como para pegarme Después me miraba Con cierto desprecio Y me abandonaba Tirada en el suelo Fuimos caminando Fuimos caminando De la mano por la vida Como si nada pasase Ni en París Ni en Indochina Por la radio Y los periódicos Y hasta por televisión Comenzaron a anunciar Que la muerte ha de llegar De perfil De media vuelta Caminando para atrás Que hasta viendo una película Alguien te puede matar Que ya vienen los soldados Disparan contra el amor Contra el pan Contra la vida Contra ellos mismos Señor Los soldados Bien preparados No necesitan los secretos Ni el cielo Ni el amor Pero nosotros Nada creíamos Éramos hermosos Y nos divertíamos Gracias Yo busco a Marta La parisina Que antes me hacía preguntas Y se ve que consiguió un novio Y ya no me hacen más preguntas Estafadora de poca monta Se hizo famosa Cuando estafó a su propia madre Entonces claro Perseguida por la justicia De sus familiares Tuvo que huir a París No me miren con esa cara Que yo Digo la verdad Ahora será más Marti puti Más puti que Marti Sí Al llegar Al llegar Choqué con sus paredes grises Sus hombres fantasmales Sus mujeres alertas Precavidas Fue un golpe alucinado De un porvenir tan grande Que me tiró en la cama 15 días Sin saber qué pasaba En qué país estaba En qué país estaba O era que no estaba Que nunca habíamos llegado Que no venía de ninguna parte Más de golpe Estiré la palabra Para alcanzar ese pequeño dólar Que volando Me mostraba el camino Para vivir en Buenos Aires Es necesario Hablar inglés No sólo se llevaron todo No sólo crearon los mutilados Sino que hablan de inglés Nosotros somos Como ellos Culpables Pero el destino cruel Lo ha decidido así Culpables Somos todos Pero pagaremos nosotros Gracias a todos Aplausos ¿Quieres hacer algo? Aplausos crítico al borde del arrepentimiento si la vida me dejara yo sería bueno en todo mas la vida no me deja y mi señora tampoco al perder las esperanzas fui malo en casi todo la vida no la viví y a mi señora tampoco decidí cambiarlo todo me compré una bomba atómica y las tallé en mi garganta criticando, criticando algún día ganaría la fama llegué a ser un gran famoso y hasta dinero ganaba y al mirarme en el espejo mi cara no me gustaba parecía un muerto en vida y odio había en mi mirada nada, nada me gustaba pero eso me pasaba y así de triunfo en fracaso y de fracaso en amores llegué a contabilizar mil quinientas destrucciones crítico soy, crítico soy y solo tengo para dar odio y maldad odio y maldad y si el mundo me dejara yo sería bueno en todo pero el mundo no me deja y mis patrones tampoco crítico soy crítico soy maltrato familiar cuando una mujer cumple con el gobierno y denuncia a su marido por haberla maltratado ha llegado su hora querida amiga porque ahora el canalla tiene un motivo más y además el policía no te hace caso jamás porque él castiga a su hembra y nadie le dice nada y ahora quedó fichada para la policía como una mujer como una mala mujer que denuncia a su marido después de la denuncia hasta el banquero me mira mal y los vecinos y la policía ya no me quieren ni cuidar y luego algún policía o la asistente social o un vecino despechado le cuentan a tu marido que tú lo has denunciado y el pobre hombre engañado de esa manera tan vil se dirige a la cantina y mientras bebes su anís apoyado por maridos el cantinero y el juez el pobre hombre les cuenta que esta vez no fallará la tomaré del pescuezo hasta ponerla violeta y con un fierro caliente le romperé el corazón y si la puta no muere la cortaré en pedacitos y al colgarla del balcón daré un ejemplo genial que de nada servirá espejo delirante espejo delirante no me devuelvas la cara que te vengo a regalar porque no quiero ver en mi cara las desgracias que no sabemos por qué produce la democracia espejo mi amor mi espejo corrompete en mil pedazos y esparce por todo el mundo la desgracia de mi cara en la que se vea el trasluz que el hombre del siglo XXI ya tiene etiquetación la mujer no luchará y el hombre solo lo hará por un pedazo de pan como en el tiempo de Ñaupa la mujer se hará más fuerte el hombre se virá débil los niños no comerán y ninguna escuela habrá los amantes tendrán miedo hasta de escribirse cartas porque las máquinas también estarán contaminadas muy bien gracias muy mal muy mal muy mal muy mal muy mal bueno a ver contá un chiste un chiste estúpida hey hoy no trabajaste nada además hoy no me hicieron preguntas se saltaron eh macha cada vez peor cada vez peor esto está cada vez peor cada vez peor cada vez peor 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 sí preguntas pueden ser ahora las preguntas no aquí hay comentarios preguntas 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 por lo menos eh Nietzsche decía ¿cómo va? que Nietzsche decía que Zaratustra no era el superhombre sino el puente entre el hombre y el superhombre ¿menaza qué sería? entre el hombre ¿cuánto le decían? ¿cuánto le decían? no, no hay superhombre no hay superhombre no hay superhombre la cultura actual está hecha para superhombres como superhombres no hay y gente que piensa en muy poca hay rogadictos que creen que con las drogas van a alcanzar las exigencias que le impone la cultura es muy difícil encontrar a un señor como yo que empezó a fumar marihuana a los 18 años tiene 82 años y todavía fuma marihuana nunca la mezcló con ninguna droga ni con el alcohol y difícil, difícil bueno, es cierto también que hace 60 años vivo con una mujer y volviendo con ella ¿no? que parece que soy de... tengo cierta fidelidad por las cosas que hago no sé no sé está muy difícil muy difícil fiel a su manera de pensar ¿no? ¿cómo? que fiel a una manera de pensar sí 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 a varias maneras de pensar ¿no? ajá por la duda ni por la pesada claro ahí no es única y nada porque a una manera de pensar te encontraron una situación que tenés que pensar de otra manera y tenés que tener otra manera de pensar hay una audición de Colombia que... que yo veo porque donde veo las reglas del juego que es una serie la mejor serie de mi vida ¿eh? lo voy a decir buena, buena, buena las reglas del juego ¿qué? preguntaron que titulo las reglas del juego las reglas del juego exquisita bueno, pero ahí los colombianos dicen los amores que duran son aquellos donde se dice la verdad pues están todos enojados no le dura ningún amor a nadie cuando aprendí a mentir el amor no dura ¿viste? mirá si le vas a andar diciendo los defectos que tiene el tomate dura 24 horas fue una moda fue una moda fue la moda verdad ¿qué? fue la moda verdad fue un fracaso total total sí es que una verdad es que una gracia verdad es la verdad murió mucha gente jugando la verdad la gente empezaba la gente empezaba jodiendo jugando la verdad y se hacían preguntas y después terminaban muertos yo ni siquiera consejo ser como yo porque tenés que tener aguante tenés que tener pensamiento dentro de la cabeza tenés que tener libros tenés que tener conocimientos si no no se puede ser como yo hoy le demostré a vinieron en el casino a decir porque no usaba la tarjeta y yo dije porque la tarjeta que ustedes inventaron es un atentado contra la intimidad ustedes en la tarjeta está lo que yo juego lo que yo quiero y lo que yo gano en la tarjeta pero en la tarjeta queda grabado eso ustedes tienen grabado lo que yo gano lo que yo quiero decir es decir que si alguien algún incluso entra dentro de de las tarjetas que eso es muy posible ustedes destapan mi intimidad así que lo de la tarjeta es ilegal por eso no la uso no una tarjeta que dice cuánto perdés cuánto ganás cuánto jugás pero vos no te enterás vos para enterarte tenés que ir con la tarjeta a la mesa decirte que no no atentado contra la intimidad y eso no está permitido en las democracias pero no me pongo a discutir con la policía como hizo Amelia el otro día que me contaron se peleó con un policía solo dije que no dejaran pasar 200 pesos de multa y cuatro puntos en el carnet solo pedí que me dejaran pasar se peleó dijo quiero pasar por ahí y por ahí dijo no se puede ¿cómo que no se puede? chao desacato a la autoridad marchito desobediente ¿cómo que no se puede? no se puede no se puede ahora según como lo hacés porque yo el otro día me hice acompañar por un policía 100 metros bajé con el bastón rendeando así y le dije por favor me doy el brazo y me doy el brazo claro porque me hicieron bajar a 100 metros del casino porque había manifestación o no se que carajo había bueno no se preguntas ¿cuál es el brazo? Clemón a vos te voy a echar eh te voy a reemplazar que va a ser peor por una mujer más bajita de vos más fea de vos que cante peor de vos ¿sabes? y voy a decirlo esta reemplaza a Clemón y ella va a cantar aaaah y canta mal bueno quizás hará preguntas ella la cultura moderna que quizás ella hará preguntas con un poco de suerte le iba a preguntar que cómo se llega escribiendo a los 82 años ¿qué? cómo hizo para llegar escribiendo y pintando y haciendo todo a los 82 años 82 nada nada no me apuse no me apuse y la verdad digo hago terapia del ozono y fumo yerba permanentemente no no sé si tiene relación o no parece que el ozono me hace más más bonito y la yerba más inteligente y soy imparable mira la mala sangre que ya se oiga pensando en los próximos 20 años y me va gustando la idea pensé que mi mamá había vivido en los 97 años 97 a vos te falta un montón si mi modelo es mi abuelo Antonio 106 años y recuerdo que este modelo es maravilloso me alzaba así a UPA y yo me meaba si era un niño pequeño y el viejo en lugar de echarme como hacían todos los otros tíos que se yo, se cagaba de risa me acuerdo, yo meándome y él riendo siempre mi abuelo Antonio, 106 años vivía cuando tenía 95, que se yo tenía Nuria no podía mear vino el médico y dijo señora, se mueren unos días y la vieja María le dijo que si era bruja, María era bruja agarró un tacho de agua caliente y le empezó a hacer baño de agua caliente en la barriga ahí en la barriga y el tipo meo vivió 10 años más, 12 años más la bruja María esa es la historia de que él se la llevó jovencita sí, 15 años tenía ella el 55 le hizo 12 hijos donde fue o hubo ceniza que... pum 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 hubo ahora la cumbre de las Américas que no invitaron a Venezuela ni a Cuba ni a Nicaragua a él le tuvo problemas ahí yo creo que Nicaragua se acopló porque no necesitaban a Venezuela y digo que no había sí, Nicaragua está haciendo ahora trato con Rusia y está permitiendo que haya militares rusos en Nicaragua para formar a la gente de Nicaragua y... están ahí también Venezuela acaba de hacer un pacto comercial con Irán de 20 años 20 años no 2 años 20 piensa en el futuro se va a enriquecer Venezuela se va a enriquecer con petróleo y el petróleo es el más puro de todos los petróleos necesita un... un pasaje menos para ser usable de Venezuela el petróleo de Venezuela ¿qué? el petróleo de Venezuela de Venezuela, sí sí, el de Dakar también pero el de Dakar que la concha es su madre y... bueno, aparte Venezuela es un paraíso ¿qué? es un paraíso es un... es un país espectacular de... de los... de verde sí, de espacios sí, que no es cumbre de las Américas ese es cumbre de Norteamérica queriendo dominar a... porque Alberto Fernández decía en la cumbre que el anfitrión no es quien para decidir quién puede venir quién puede venir y no puede venir esa que oí creo que al final no fue no fue no, no fue bueno, vale mal estarán de tu desvío todo el año el carnaval el payaso con su risa y su mueca exagerada nos invita a camaradas a gozar del carnaval no notáis en esa risa una pena disfrazada que su cara almidonada nos oculta una verdad ven, payaso yo te invito compañero de tristeza ven y siéntate a mi mesa si te quieres embriagar que si tú tienes tus penas yo también tengo las mías y el zampán hace olvidar ríe tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par bebamos juntos bebamos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval el cacique indio es el que debe ser donde me aparece y me da consejo me dijo acuérdate que existen los famosos y los buenos vos estás entre los buenos así que no hinches la pelota porque eres el famoso porque por aquí Manuel Díaz de Rivera dice la mitad del mundo va mal y esto es así porque la otra mitad es el océano pacífico buen chiste no puede ser que te hayas vuelto estúpida no puede ser no puede ser bueno hasta el mío si no no te dejo comprar más zapatos y vas a ver que te vas a joder ¿cuál es la próxima publicación? su próxima publicación el concho de Dios el concho de Dios entendiste Dios era una mujer ajá se disfrazaba de hombre y de ahí nació el transvesti no es sólo todo lo que reluce y no es caja todo lo que huele mal vale así que de ojo la incomparable inconfundible uno apareció otro sí, sí está bien apareció está muy exaltado es que eh a ver dijo una cosa con respecto a los espectáculos de ayer que se suspendió y hoy también se suspendió el tiempo para bailar y bueno ¿qué querés macho? 40 grados ¿qué querés matar la bailarina? yo prohibí el baile con 40 grados de calor que baile ¿quién es el amante latino? ¿quién es el amante latino? ¿quién va a ser? ¿el amante latino? ¿quién va a ser? ¿el amante latino? pásaselo a Norma estamos preparando el show cómico va a costar unos añitos pero bueno tu oportunidad una pregunta íntima bueno no quiere la exclusiva pregúntale a tu hija si quiere saber algo ya como se hizo la estúpida y vale está bien ya se supliquente gracias si si fuera posible ¿usted volvería a tener 30 años por ejemplo? 30 años sí 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 yo no estoy arrepentido de nada es muy raro como un hombre yo no estoy arrepentido de nada ¿qué? se aprende de los errores ¿no? otra vez sí sí de enseñanza rectifica error error ratificación y sale lo bueno error ratificación lo que pasa es que tenés que darte cuenta que es un error claro la gente no se da cuenta que es un error y cuando se da cuenta lo niega no lo puede modificar pero si te das cuenta que es un error se puede rectificar así así que tiene razón la gente y que a medida que pasa el tiempo se van moviendo boludas ¿no? así dice la gente y mira están al lado de ese idiota que la vuelve boludas ¿ah sí? sí no saben que es por envidia entonces se vuelven boludas para que la gente diga mira cómo se vuelven boludas al lado de menos mira Mel pelearse con un policía amenaza nunca había una cosa así no quiso jugar es que pasaba en coches Carlos Latorre dice gracias por no haber hecho tiempo para bailar una lástima ya que habéis hecho todos los programas posteriores tomo buena nota si preferís para el próximo sábado y domingo los suspendemos todos mira no desórdenes me cago en Dios no desórdenes que aquí lo que manda es el calor y no 40 grados quería bailar pero yo le dije no yo prefiero no tenerla un ratito para tenerla más tiempo de hoy para que me dure más a Carlos le deben durar poco las cosas a este a este ¿a este? si no se porque que cosas que pelean con los recursos naturales de la medicina ¿eh? ¿manía que día? ¿el domingo? no hoy es domingo ni siquiera cantan ustedes hoy nada y hacen una pregunta por amor de Dios mira lo que ya has hecho decir aunque sea estúpida lo va a hacer aviso no no lo digo no lo digo no me quiero escuchar decir esas estupideces el fin de temporada es el 9 de de sábado es un sábado 9 que escuché que hay un recital de amenaza en la escuela si entonces quedan cancelados los actos del sábado ¿cómo? quedan cancelados los actos del sábado claro ese es el acto del sábado es eso porque quedan cancelados digo porque pensaba sí pero pensaba que venía gente de fuera se supone que viene gente de fuera entonces nada que si quieren venir también a los espectáculos del teatrío pero ese día no si hay recital claro por eso pero suelen venir el fin de semana a las 7 pero que habíamos pensado en principio que se iba a hacer el viernes entonces viernes, sábado y domingo teníamos un lote ahí no, no al menos no el sábado no ¿cuándo es? el sábado es el sábado 9 de julio sí el día de la patria bueno, se puede cambiar al viernes bueno, proponemos el viernes piscina el viernes proponemos piscina comprar una piscina compramos una piscina hacemos un piscinario sí, una telapincho la tenemos acá acá hay una grande acá hay una grande ya hay bastante cosas aquí, ¿no? ah, estaría bien todos los espectadores en la piscina los hacemos el baile en la piscina claro un jacuzzi por ejemplo Carlos dice ya veo que lo que manda es el calor estamos de coña ¿quién dijo? Carlos ¿qué quiere decir eso? coña ¿qué? de broma de broma de coña cara estamos y van a colgar cuadros el día 9 ¿qué? colgan cuadros bueno, a los que se porten mal a lo mejor nos colgamos de veras que iba a cantar dolores ¿no? ¿puede? no es que está ahí se tiene que ir de fin de semana y dice que sí que no para septiembre para tu cumple hacemos ahí en la fiesta muy bien seguimos el sábado el domingo ¡qué gran tipo! es un portento dicen por aquí Rafael Castillo Molina ¡chau!